Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. El que no ama a sus hermanos, miente si a Dios dice que ama. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor invita. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Dios perdona nuestras culpas y a su mesa nos invita. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Cristo es del amor la fuente, del que comulga y no miente. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura bíblica del noveno día Primera carta de San Juan capítulo 4 versículo 7 al 14 Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Envió Dios a su Hijo único a este mundo para darnos la vida por medio de Él. Así se manifestó el amor de Dios entre nosotros. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. En esto está el amor. Queridos, si tal fue el amor de Dios, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se dilata libremente entre nosotros. Dios nos ha comunicado su Espíritu. Con esto comprobamos que permanecemos en Dios y Él en nosotros. Nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió al Hijo para salvar al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Meditación La paz como el amor es un fruto de nuestra unión con Dios. La Virgen María es la reina de la paz. Da la paz al alma que acude a ella por la devoción. Construye la paz en los hogares que la invocan y por ella la sociedad llegará a una paz duradera. Suplica a Nuestra Señora, oh Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, al contemplarte de brazos abiertos, esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, nos acercamos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Pedimos la gracia que necesitamos. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino Hijo, inspiranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh Purísima Virgen María por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de Madre de Dios Alcánzame de tu amado Hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte así sea. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh María sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la Virgen de la medalla milagrosa oh Virgen Madre de Dios María Inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra Señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la alegría de tu divino hijo oh poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud amén oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre todas las mujeres bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén tú la madre de la iglesia ven ayúdanos enseñaste a caminar a tu hijo dios madre enséñanos a amar maría madre enséñanos amar al hijo amar a dios en ti es siempre un mismo amor en ti es siempre un mismo amor tú hablabas con tu hijo en hablar con dios yo quisiera hablarle así y saber rezar madre enséñanos amar maría maría enséñanos amar al hijo amar a dios en ti es siempre un mismo amor en ti es siempre un mismo amor madre madre del amor hermoso madre virginal todo el cielo floreció en tu corazón madre madre enséñanos amar maría madre enséñanos amar amar al hijo amar a dios en ti es siempre un mismo amor en ti es siempre un mismo amor en ti es siempre un mismo amor un mismo amor